Bien, vamos a empezar de inmediato esta edición de Buenos Días Perú contándoles lo que ha pasado esta madrugada, este fuerte sismo, terremoto dirían algunos, de 7 grados en Arequipa y ahí Claudia estamos viendo algunas imágenes que ya se han recuperado de las cámaras de seguridad, esto en Carabelí. Así es, Carabelí. El alcalde, justamente Roberto Soto, le ha pedido ayuda a la presidenta de Ina Boluarte, quien hay que recordar se encuentra en China, ¿no? Él dice que ha intentado comunicarse con gente del gobierno pero no le contestan. Esto es lo que hay, las imágenes que ha ido dejando este movimiento sísmico, ¿no? Al sur del país. Nosotros estaremos recorriendo el lugar, intentando acercarnos a los daños que ha dejado, ¿verdad? Por lo pronto, señalar que si bien hubo una alerta de tsunami al inicio, esta ya ha sido descartada, levantada, sí podrían presentarse algunos oleajes anómalos, pero del lado del mar ya no va a haber ningún peligro mayor. Lo importante ahora es que con la luz del sol se puedan ver con claridad los daños y además las personas que hayan resultado afectadas. Así es, ¿no? Justamente dice el COE en lo siguiente, se comunica a la población en general la cancelación de la alerta de tsunami del sismo ocurrido a 54 kilómetros al suroeste de Yauca, en Carabelí, Arequipa. Así que, atentos todos, un movimiento sísmico más que nos recuerda la responsabilidad al momento de, ¿no? Cómo están las infraestructuras, cómo está nuestra participación en los últimos sismos, tenemos mochila de emergencia, en fin, tantas cosas que decir. Y además la participación de las autoridades. Ojo, esto ha sucedido cuando nuestra presidenta y medio gabinete se encuentra en China. Claro, aquí se ha pronunciado ya el premier, sin embargo, el alcalde Soto también ha señalado que hubo algunas demoras para coordinar con las autoridades centrales. Así que, también un jaloncito de orejas por ese lado. Más adelante, por supuesto, vamos a estar incluso en contacto con nuestro corresponsal en la zona para que nos dé los detalles. Sí, vamos a estar conectados, por supuesto, con Arequipa. Pero arranquemos con...